Buenas tardes a todos. Tengo la difícil tarea de tratar de entretenerlos después del almuerzo. Así que vamos a arrancar con una pregunta. ¿Saben qué es esto? Bueno, voy a responder. Esto es el subte de Nueva York en los años 60. ¿Por qué estoy mostrando en esta charla una foto del subte de Nueva York en los años 60? Bueno, en realidad les voy a contar una pequeña historia de mí. Bueno, hace unos años me tuve que enfrentar al difícil desafío de viajar a Nueva York y enfrentarme al sistema de subte de Nueva York. Está bien. Para que entiendan un poco por qué era un desafío para mí, les voy a contar algo más de mí. Yo soy de esas personas que tienen un sentido de la orientación totalmente desastroso, o sea, un desastre lamentable. Soy capaz de perderme en cualquier lugar, o sea, me he perdido a tres cuadras de mi casa. Es verdad. Digamos, los conocidos con ustedes saben que es verdad. Gracias a Dios las aplicaciones Google Maps me han salvado la vida, digamos, afortunadamente. De hecho, a mí me pasa, soy de esas personas que me pasa que cuando estás caminando cerca de tu casa y se acerca un auto y te pregunta, che, ¿de dónde queda tal calle? No, yo no soy de acá. Le terminás contestando porque, bueno, ese tipo de cosas me pasan. Entonces, ahora pueden entender el desafío mío de enfrentarme al sistema de subte de Nueva York. Imagínense, este loco se perdía seguro, digamos. Nunca más lo íbamos a ver. Bueno, lo importante que le quiero contar acá es que pude utilizar bien el metro de Nueva York y no me perdí. Todo un logro para mí. Pero, bueno, esto no hubiera sucedido si el sistema de transporte de Nueva York fuera como en los años 60. ¿Qué pasaba en los años 60? Bueno, en los años 60 la gente del Nueva York, el propio neoyorquino, se perdía en la ciudad. Era todo un desastre. Había tres empresas diferentes que hacían carteles. Tres empresas totalmente, y lo hacían distinto. Entonces, era todo un caos. Hasta que en los años 70, contratan a esta persona, se llama Massimo Viñelli, era un diseñador gráfico de esa época. Lo contratan para tratar de mejorar la experiencia que tenían los usuarios con el subte de Nueva York. Para eso estaba dos años siguiendo cómo era que interactuaban las personas con el subte de Nueva York. Y entonces, lo que terminó haciendo es diseñó un sistema, un lenguaje común, un sistema de símbolos, una iconografía, fuentes, para que la gente, digamos, tuviera la misma experiencia en todo el subte de Nueva York. Desde que encontraba uno a la estación con una iconografía que siempre era la misma, diciendo cuáles eran las estaciones que vos te podías tomar. Desde una vez que llegabas a la estación, saber, digamos, qué trenes pasaban por ella. Y una vez que estabas en el tren, digamos, saber qué trenes pasaban por el andente. Y todo coherente. Todo totalmente coherente, usando la misma simbología. Una vez que pasaba el tren, digamos, la verificación con los mismos símbolos que era el tren que pasaba. Adentro del tren, un mapita, indicando, digamos, en cada momento cuáles eran las actividades que podía hacer el usuario en ese momento, las más relevantes, como a dónde tengo que ir. Y también, armando todo coherentemente, diseñó también un mapa, que este es el mapa de los subtes de Nueva York de esta época, que fue bastante revolucionario, porque la gente, gracias a todo esto, se dejó de perder. Se dejó de perder en los subtes de Nueva York, y gracias a ellos yo estoy acá, si no estaría perdido. Entonces, lo que de alguna manera hizo Massimo Vignelli en esa época, fue hacer un design system del sistema de subtes de Nueva York. Generó una iconografía común, un lenguaje común para que la gente, y una interacción consistente para que la gente no se perdiera. Y bueno, esto mismo que estamos hablando del subte de Nueva York, pasa también con las aplicaciones que nosotros desarrollamos. Nosotros no queremos que los usuarios se pierdan cuando entran a usar las aplicaciones que hacemos. Entonces, también es importante tener un design system. ¿Qué es un design system? Bueno, un design system es un conjunto de estilos documentados, pero es algo más. Son librerías, son patrones, son componentes reutilizables, pero todo parado en tecnología que permita todo eso que está definido, propagarlo para asegurar la consistencia de la aplicación. De hecho, las grandes empresas tienen un design system, como puede ser Google con su material design, Apple, Salesforce, Atalasian. O sea, hay un montón de empresas que desarrollaron su propio design system y está documentado. Pero no solo para las grandes empresas. Yo creo que todas las empresas deberían tenerlo. ¿Cuáles son las ventajas de tener un design system? Bueno, la primera ventaja es la consistencia. Todas tus aplicaciones, digamos, se promueve la consistencia en el equipo. Hacemos que todas las aplicaciones sean coherentes y consistentes. Hay mayor productividad porque todo el equipo de desarrollo, cuando entra a trabajar, no tiene que pensar en cosas de diseño. Logra tener un vocabulario común. Porque, de alguna manera, cuando nosotros tenemos un design system, subimos un poco más el nivel de abstracción, lo que nos permite a nosotros tener una comunicación mucho más efectiva. Y después también nos permite tener una mejor evolución. Que las aplicaciones evolucionen. Porque una cosa muy importante es que, si ustedes se fijan, las aplicaciones de hace cinco años no tienen nada que ver con las de ahora. Y no sabemos ni siquiera qué va a pasar dentro de un año o dentro de dos años. Entonces, es muy importante ustedes tener un design system para poder propagar todos esos cambios. Y poder hacer que su aplicación pueda evolucionar. Entonces, GeneXus nos aporta mucho para poder tener un design system. De hecho, ahora en la versión 16, agrega más elementos que nos permiten, digamos, tener un design system. Pero, digamos, se necesita capaz que algo más. Por ejemplo, imagínense ustedes que desarrollan una aplicación. Ponen, no sé, imagínense que tienen 100 interfaces, 100 web panels. Y el día de mañana les dicen, no, mira, esos 100 web panels, ahora me gusta que este diseño sea totalmente distinto. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Hay cosas que de repente lo pueden resolver con el tema. Pero hay cosas que no. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Bueno, se agarran la cabeza. Había otra foto que iba a poner, pero no me dejaron. Así que esta es mucho mejor. Entonces, bueno, ¿qué hago? Un gran dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo les podemos ayudar? Bueno, entonces vamos a ver un poco qué puede hacer Cados de Tools para ayudarlo a esto. Bueno, en realidad nosotros desde hace tiempo, en Cados de Tools, tenemos lo que se llama un Design System, porque en particular cuando alguien desarrolla en Cados de Tools, el que se encarga de generar toda la interfaz es Cados de Tools. Uno especifica en un lenguaje de alto nivel, configura cuál es el diseño que quiere tener y después eso se propaga en todas las interfaces. Entonces, es algo que uno puede conseguir haciendo uso de alguna forma de Cados de Tools. De hecho, uno de los pilares que tiene Cados de Tools es un lenguaje de especificación. Esta es la forma en la cual desarrollan los desarrolladores de Cados de Tools. Entonces, por ejemplo, esto es la especificación de una interfaz de mantenimiento de productos, donde acá se dice cuáles son las operaciones que se pueden hacer, cuáles son los atributos que vamos a ver, cuáles son los filtros y cuáles son los órdenes, pero en ningún momento le estamos diciendo dónde van. El diseño está por otro lado. Solo, digamos, damos una especificación, no sé si los filtros van abajo, van al costado. Eso no importa. Y de hecho, a lo largo del tiempo, la interfaz que se podía generar a partir de ese mismo lenguaje ha ido cambiando, pero el lenguaje se ha mantenido constante. Entonces, por ejemplo, esa es una interfaz del 2008. Hay más viejas, pero no me las animo a mostrar porque a los ojos de esta época no están tan buenas. Por eso también es importante que las interfaces vayan evolucionando. Después, por ejemplo, en el 2013, liberamos también otro design system diferente, pero lo interesante era que vos simplemente le decías a este lenguaje, quiero generar en este design system y se propagaba todo automáticamente. Después, en el 2014, bueno, también acá hicimos un salto importante a nivel de interfaz. Y una cosa importante que en el 2014 consigue cuando GeneXus libera la Evolution 3, y la Evolution 3 es la primera versión de GeneXus que permite nativamente ejecutar aplicaciones responsivas. Y lo interesante de esto, aquellos que vivieron esa etapa, era que para hacer una aplicación responsive había que utilizar un editor nuevo, el editor abstracto de GeneXus. Y entonces, digamos, la gente tenía que hacer una migración manual entre el editor viejo hacia el nuevo. Y con cabo de tools era decirle, bueno, generame responsive y podías de alguna manera tener tu feature proof, de alguna manera generar automáticamente esa interfaz. Y así, digamos, siguieron pasando los tiempos hasta que llegamos al 2018, donde liberamos el último tema, el último design system, que es el Orion, que como ven no tiene mucho que ver con los temas anteriores, pero seguimos manteniendo el mismo lenguaje de especificación, lo que asegura que la propagación sea lo más rápido posible. Entonces, ahora les voy a contar un poquito de lo que es el design system Orion. Entonces, cuando uno va a desarrollar y va a definir un design system, es importante definir cuáles son los fundamentos que están atrás del design system y priorizarlos. Lo tenemos que ordenar en orden de prioridad. Entonces, nosotros, el primer fundamento más importante para nosotros es la claridad. ¿Qué quiere decir la claridad? A ver, vamos a entendernos de que el usuario no usa una aplicación porque quiere. La usa para cumplir un objetivo. Por ejemplo, si yo me pudiera teletransportar, no usaría el subte de Nueva York. Yo iba a Nueva York y me teletransportaba. Salvo los que vieron la mosca, pero bueno, hay algunos peligros. Pero volviendo con el tema de la claridad, digamos, lo que tiene que hacer la persona es cumplir un objetivo requiriendo el mínimo esfuerzo cognitivo. Eso es la claridad. Una vez que el usuario tiene claro lo que tiene que hacer con la aplicación, lo siguiente en importancia es la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Bueno, si yo tengo claro cómo ir del punto A al punto B, pero tengo que hacer 52 transportes, transbordos, en los subtes, por ejemplo, evidentemente no es eficiente. Eficiente es tratar de lograr ese objetivo con los mínimos pasos. El siguiente punto es aprender y recordar. Esto está íntimamente ligado con la homogeneidad, lo que da un design system. Esto es, cuando yo me enfrento a una interfaz, aprendiendo a utilizar esa interfaz, estoy aprendiendo a utilizar también las del resto del sistema. Y por último también, que tenga un lindo diseño visual. De hecho, hay un estudio que se hizo que habla de que las cosas lindas funcionan mejor. Hay un paper incluso escrito con eso y es una realidad. Y todo viene en el sentido de que cuando vemos que las cosas tienen cuidado, los detalles estéticos, creemos que por dentro también está igual de cuidado. Y también porque el diseño es lo primero que nos llega a los ojos. Entonces también tienen que ver con esto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, me voy a sentar y voy a... No, mentira. Y voy a mostrarles lo que es el Orion en acción. Entonces, simplemente vamos a explicar cómo nosotros aplicamos estos principios a lo que es el Design System Orion. Entonces, acá lo que yo les estoy mostrando es una interfaz de trabajar con productos. Ahí va. Me tengo que lo guiar. y bueno, el primer principio era la claridad. Entonces, digamos, ¿dónde se puede mostrar aquí la claridad? Bueno, la claridad la vemos, por ejemplo, que si yo quiero realizar una de mis actividades principales que es la de dar de alta, automáticamente yo puedo encontrar y identificar dónde es, no sólo porque dice dar de alta, sino porque además tiene un ícono que es utilizado por la mayoría de las aplicaciones. Otro ejemplo es el buscar. Acá supongo que tengo que buscar porque dice Search y porque además aparece una lupa, tiendo a pensar que eso quiere decir buscar. Y así, también una de las cosas importantes es no sobrecargar tanto al usuario con demasiada información. Entonces, podemos lograr que el usuario vaya y yéndole a descubrir, descubriendo esa información que va encontrando. Y también, digamos, tratar de orientar el contenido, tratar de que, por ejemplo, determinadas cosas que capaz que no son tan relevantes a la interfaz no ocupen tanto espacio. O también, poder tener interfaces más generadas al contenido. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que estamos mostrando cosas que tienen imágenes, dejar de repente la grilla tradicional y mostrarlo de otra manera donde el usuario ya entiende, apenas lo ve, qué es lo que está visualizando y cómo puede realmente, digamos, operar fácilmente con esa interfaz. Bien. O, por ejemplo, poder seleccionar un elemento. Acá estamos en la vista de un elemento y yo ya todos los componentes relevantes asociados, por ejemplo, a este producto, yo ya los puedo ver en la misma interfaz e incluso si quiero acceder a cosas que de repente no son relevantes, puedo accederlas rápidamente. Que eso tiene que ver con la eficiencia. Por ejemplo, los datos de almacenamiento, capaz que no son tan relevantes, pero puedo acceder eficientemente a ellos simplemente seleccionándolo. Lo interesante es que acá CAUS de Tools les da a ustedes todos los posibles elementos para que ustedes puedan, trabajando dentro de CAUS de Tools, utilizar estos componentes para lograr lo que el fundamento, lo que el Design System Orion propone. De alguna manera, cuando hablado de eficiencia, el filtro este también es un ejemplo de eficiencia. A veces yo cuando voy a filtrar, yo no quiero saber que voy a filtrar en qué campo estoy filtrando. Nada, yo quiero filtrar, poner algo y que ya me filtre y me encuentre las cosas que yo estoy buscando sin tener que decir por qué campo es que quiero filtrar. Y eso tiene que ver con la eficiencia. Y cuando digo cualquier campo, es cualquier campo. Entonces yo pongo otra cosa, nada que ver y busco todos los productos de tipo servicio. pero si quiero hacer una búsqueda un poco más específica, sí tengo la manera de hacerlo de manera eficiente utilizando la aplicación. Entonces yo qué sé, yo quiero buscar los productos mayores a 500 y automáticamente digamos puedo usar este filtro. Y otra cosa que tiene que ver con la claridad que por más que el componente filtro se esté colapsado, yo acá puedo ver digamos rápidamente el estado de la grilla, por qué cosas estoy filtrando. Después otro de los fundamentos que vimos fue el de aprender y recordar. ¿Dónde vemos el tema de aprender y recordar? Bueno, el tema de aprender y recordar lo vemos que si yo entro a otra interfaz completamente distinta, por ejemplo, de clientes, me voy a encontrar con lo mismo y entonces yo habiendo aprendido a operar en la interfaz de los productos puedo perfectamente con lo que aprendí ya operar en la de clientes. Entonces sé que ah, mirá, acá doy ideal, acá hay un filtro, ah, mirá, si expando esto me aparecen otros filtros más. Mirá que bueno. Entonces ya fui aprendiendo con todo lo que yo hice anteriormente. Y después, bueno, toda la parte de diseño visual es que trabajamos con gente que sabe del tema, que es especialista del tema para que nos haga un diseño lindo, minimalista, que incluso está acá pero no la vamos a mencionar. entonces esto tiene tiene que ver un poquito con esto, con toda la parte con toda la parte del diseño y digamos del diseño orientado al contenido o según si necesita mostrar mucha información también seguir con el tradicional sistema de grilla. Algunas cosas interesantes también que tienen que ver con la eficiencia, por ejemplo, tiene que ver con yo por ejemplo aquí estoy viendo las facturas pero quiero acceder a datos de explotación de lo mismo, de la misma y entonces yo automáticamente integrado al componente que estoy mirando yo ya puedo tener una vista de explotación sin irme a otro lado, o sea, dentro de la misma aplicación que estoy haciendo y totalmente integrado a lo que yo venía a los filtros. Entonces yo por ejemplo si acá cambio y empiezo a filtrar esto automáticamente se me refrescan entonces puedo tener otras vistas de los datos tanto de grilla como a partir de gráficas y eso tiene que ver también con la eficiencia con poder acceder. También cuando hablamos de aplicaciones orientadas al contenido también tiene que ver con digamos uno puede jugar también con en qué manera mostrar los conjuntos de entidades ya sea por ejemplo si la entidad tiene imagen o no o por ejemplo poder poder trabajar digamos elegir también de un catálogo el tipo de interfaces que ustedes tienen para mostrar los datos e incluso permitir por ejemplo si yo selecciono un elemento pasar una vista de selección porque la aplicación se dio cuenta que vos querés seleccionar entonces de manera eficiente te permite también ir seleccionando esto. Entonces eso también digamos son un poco los fundamentos de DeLorean expresados expresados aquí. Y una cosa interesante es que el Design System Orion es 100% modificable. Esto es nosotros por ejemplo ahora en esta versión tenemos un wizard que nos permite cambiar absolutamente todos los colores la paleta de colores las imágenes todo lo que ustedes quieren usar lo pueden modificar y digamos también siempre teniendo toda la toda la flexibilidad que da que da K2B Tools para para editar una interfaz permitiendo también modificar la ubicación de los componentes en las interfaces de forma de forma automática y de forma de forma sencilla. Bueno esto esto un poquito sobre sobre las tres cosas. Bueno una de las cosas que nosotros siempre decimos en K2B Tools es que somos for real applications o sea que lo que nosotros de alguna manera hacemos funciona también para grandes aplicaciones de negocio complejas donde hay que mostrar mucha información. Entonces yo ahora lo que les voy a contar es el caso de K2B RP. Yo pertenejo a una empresa que se llama K2B que tiene dos unidades de negocio uno es K2B Tools que es lo que les estoy presentando y otro es un RP de clase mundial. Este año K2B se enfrentó a hacer una actualización tecnológica K2B RP se tuvo que hacer una actualización tecnológica estamos hablando de una KB de más de 16.000 objetos tuvo que dar un salto sustancial a nivel de interfaz y tuvo que cambiar toda su interfaz a responsive web design. Tuvo que hacer todo eso y vamos a contar que lo consiguió digamos lo consiguió de hecho hoy están presentando la versión K2B Faro Mayda incluso Mayda Curdián dio ayer una charla a las 11 de la mañana ahí en el Ballroom y esto lo hicieron a partir del Design System Orion. O sea que esto que yo les estoy contando no está en el aire o sea fue utilizado y funciona en aplicaciones complejas. en particular lo que hicieron ellos fue tomaron el Design System Orion le hicieron algunas modificaciones básicas al Design System y también definieron hay una página que se llama K2B Design System donde definieron unas pautas y lo nombraron Rigel así llamaron Design System y lo importante que todas estas pautas como ellos están trabajando en un Design System están usando K2B Tools están usando todos los componentes que da K2B Tools es que las especificaciones son a alto nivel y más que nada indican de qué manera ellos tienen que usar K2B Tools entonces por ejemplo ellos tienen un tipo de entidad ellos en K2B distinguen las entidades entre objetos y eventos y un objeto puede ser un producto un proveedor entonces ellos se definen por ejemplo como tiene que ser un view de un producto de un objeto entonces dicen bueno tiene que haber acá una tarjeta principal después un menú lateral y después tarjetas secundarias entonces yo lo que les voy a mostrar es un poquito de K2B esto es un producto la entidad producto de K2B que es una entidad imagínense un producto en un RP que es una entidad muy compleja como de alguna manera utilizando todas las jerarquías que da K2B que da K2B Tools permite convertir una entidad en algo complejo esto es lo que hablamos de la especificación de la tarjeta principal esto es el menú lateral que es otro nivel de jerarquía y acá también aplican diferentes niveles de jerarquía para poder de alguna manera mostrar esa información de la forma más adecuada esto es un poco alguna de las cosas que hizo K2B y si quieren pasamos también otro tipo de entidad que son los eventos que son por ejemplo facturas de compra donde también utilizan mucho los componentes que ya vienen a DIN en K2B Tool donde según la importancia de ese componente usa mucho jerarquías los que son menos importantes ya aparecen por defecto colapsados o sea son todas pautas que tienen arriba de K2B Tool de cómo utilizarlo y por ejemplo pueden pueden hacer como un descubrimiento progresivo se le dan los componentes más importantes pero luego pueden ir descubriendo progresivamente los datos de la aplicación y después por ejemplo hay otra cosa que se llama el rastro de la información que por ejemplo seleccionando en este caso un pago ordenado pueden acceder a cómo se llegó a todo ese a todo ese pago pago ordenado y entonces digamos esto es es una muestra de cómo digamos el Design System Orion se puede usar también para la construcción de una de una aplicación compleja entonces básicamente lo que vimos es que es un Design System porque es importante tener un Design System como K2B Tool los puede ayudar a ustedes para tener su Design System en que en realidad lo que logran con eso es que los usuarios de sus aplicaciones tengan una mejor experiencia de usuario y después les conté que esto no está en el aire que o sea que aplicaciones muy complejas utilizan K2B Tools de hecho vos Darío perdón esto no que te nombre pero vos te pasaste la 16 recién también con K2B Tools estás haciendo un rebuild ahora o sea que digamos si usas K2B Tools desde la primera interfaz que mostré o la que no quise mostrar por eso y te fuiste migrando y ahora estás con el Orion entonces digamos esto también es un ejemplo de que todo todo esto no está en el aire esto no está ensayado perdón te pido disculpas pero bueno a otro más que quiera participar bueno entonces el mensaje mi mensaje final es que bueno que no te quedes esperando que digamos la experiencia de usuario es algo muy importante y que bueno que nosotros podemos ayudarte así que te invitamos a subirte al tren de K2B Tools muchísimas gracias a todos y un poco si ustedes participaron de la charla les podemos acá si entran a este RL les podemos regalar licencias así que así que bueno pueden estar aquí y bueno los invitamos también al café Kona a las 4 y media de la tarde por favor